Cuando una persona tiene un poder casi omnipotente, cuando su piel musculada parece casi de un titanio capaz de destruir balas, es fácil catalogar a tal guerrero de invencible. Esto sucedió con Julio César Chávez, cuando cimentado en lo más alto a lo que un pugilista podía aspirar, un guerrero extranjero creyó que yendo al mundo espiritual y embrujándolo, lo vencería, pero solo terminaría como un zombi sin vida. Bienvenido a Boxeo de Oro, hoy conocerás sobre la pelea entre Julio César Chávez y Rodolfo Aguilar, el guerrero perfecto y el joven soñador que igual a Ícaro voló cerca del sol, sin esperar la gran caída que le esperaba. Julio César Chávez González nació el 12 de julio de 1962 en Sonora. Hijo de padre ferroviario y madre ama de casa, desde joven siempre tuvo la ambición de darle a su familia vivir la buena vida, al mismo tiempo que disfrutaba de su pasión. Por eso desde los 16 años se entrenó arduamente para ser el mejor pugilista que podría ser. Solo con su talento logró debutar por todo lo alto, derrotando a su enemigo por knockout en su debut y manteniendo una racha perfecta durante varios años, donde logró consagrarse con varios títulos de campeón mundial, siendo apreciado por todos y viendo el mejor punto de vista que el pugilismo de élite podría ofrecer. Ya para el año 1988, Chávez fue declarado como la persona más poderosa en vida. La revista Sports Illustrated lo anunciaba con devoción. Es hora de saludar a César, el campeón de peso ligero de la AMB. Pero en un mundo perfecto, nunca faltarían los escépticos. Y ese era Rodolfo Aguilar. Aguilar era un americano nacido en Tennessee, pero que poseía una herencia africana por parte de sus padres con la cual se burlaba de sus adversarios, asegurando que los iba a embrujar con sus poderes de chamán podría destruir a cualquier que osara enfrentarlo. Y esto no excluía al César del boxeo, quien caería a sus pies rendidos como un mero perro faldero. O eso insinuaba el gringo. El 16 de abril de 1988, el mundo sería testigo de qué tenía un mayor valor, si los poderes de brujo proveniente de África, o el honesto trabajo duro de un prodigio de la pelea. Rodolfo Aguilar se mostró bastante activo desde el primer segundo, moviéndose con gran devoción, mientras Julio César Chávez buscaba atinarle un golpe. La estrategia del gringo era efectiva, logrando conectar varios ganchos precisos y ágiles en el cuerpo del mexicano. Sin embargo, los pocos golpes que Márquez lograba conectar, tal y como su nombre lo indica, poseen la potencia de la dinamita, y fueron capaces de hacer pedazos su estrategia hasta tirarlo a la lona. Chávez está enfocándose en un punto en el medio de Águilar. y suave 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 es difícil para el lado derecho con Chávez En el segundo asalto, Aguilar quiso hacer honor a sus soberbias declaraciones y se lanzó sobre Márquez con su uppercut preciso Pero el mexicano contraatacó con un mordaz gancho que lo dejó aturdido, haciendo que el gringo tuviera que sostenerse en él para no caer Seguido de esto, dio lugar un potente intercambio de golpes entre ambos pugilistas, donde no se preocupaban por su defensa, sino plenamente en destruir al otro con sus puñetazos Pero mientras los golpes de Aguilar parecían plumas que no inmutaban a Márquez, el cruzado de Márquez dañaba con tal intensidad al panameño, hasta el punto de hacerlo retroceder constantemente He has some urgency about this situation In the eyes of Chavez, because Norman, he's a much more composed fighter. He takes his time and he's able to I was expecting more body shots from Chavez to bring those hands by That is that Chavez, for a moment there, was chasing Aguilar around the ring, rather than cutting the ring off on him Fewer than 30 seconds to go in round two, as you can see Round two comes to a close El tercer asalto vio un nuevo intercambio entre ambos pugilistas Julio César Chavez avanzaba con decisión, como un tanque militar en un terreno de guerra Mientras Aguilar buscaba aprovechar el largo de sus brazos para mantener a su rival a raya, mientras retrocedía La pelea casi parecía emular un juego del gato y el ratón Donde el gringo que antes no se callaba sobre su victoria, ahora estaba siendo destruido Chavez es un tipo diferente Los shots de body shots van a luchar El primer de eso hasta ahora, pero por el mismo token, parece que está ganando confianza en cada minuto No es realmente un gran punch, pero sus punches están Y está empezando a encontrar avenues a través de las que los lanzarlos, Ray A couple of rounds Another great right side Chavez Straight Aguilar's for a combination Final round That has landed twice to the head during the clinch Before Richard Steele pulled him apart The third round moves along And the final 30 seconds of round three of this first of two B.A. welterweight champ and Mark Freeland The role of challenger Boxeo de oro podría ser destruido de tractores del pugilismo de verdad Para evitar este funesto destino necesitamos que te suscribas a nuestro canal Dejes tu me gusta Y compartas los videos en tus redes Así podemos siempre traerte el contenido de la mejor calidad para que disfrutes Y aprendas de este honorable deporte Ronda número 4 Rodolfo Aguilar se da cuenta de la penosa escena que está montando E intenta igualar el ritmo de su rival Avanzando hacia él con su puño salvaje Márquez mantiene su postura ofensiva Centrándose en sus áreas blandas En esa situación de alta intensidad Nadie esperó que Aguilar logró acorralar al león de Culiacán Para destrozarlo con sus cruzados asesinos Claro que, incluso enjaulado Un león nunca pierde el filo de sus garras Y Chávez fue capaz de resistir la lluvia de golpes Mientras respondía con la misma intensidad Now there's blotches Tilted Chávez for a moment Toward the closing seconds of round 4 There can be no doubt in Julio César Chávez's mind He's in against Chávez now is starting to come on in Cuando parecía que las cosas estaban decididas A dar un giro en favor al pueblo yanqui Rodolfo Aguilar terminó siendo frenado Antes de frenar el quinto asalto Para que lo revisaran Dejando en claro que su cuerpo no estaba al 100% Y esta ronda lo demostró Cuando Aguilar perdió el vigor Que mostró desde el comienzo Siendo incapaz de frenar a Chávez Que avanzaba sin piedad para golpearlo con su jab Hasta dejarlo sosteniéndose de él en más de una ocasión Chávez feels constrained To have to leap in To throw the left Chávez Because of the movement of Aguilar It's being difficult for Chávez To put his punches together He's been loading up since round 1 Aguilar begins to hang on Aguilar did the right thing Tie his man up But now he must move Because he's still on first There's that right hand That beautiful loop of right hand Aguilar's left eye Is beginning to close Comes on the blind side Of his southpaw Land punches Even amid his temporary distress La sexta ronda fue el punto cumbre del encuentro Rodolfo Aguilar ya ni siquiera podía levantar sus brazos para hacer un ataque Y el César del boxeo lo atacó sin piedad Soltando una ráfaga de golpes tan fugaces y potentes como un vendaval Una fuerza a temer que derribó a Rodolfo Aguilar en la lona De manera fulminante Coronando a Julio César Chávez con la victoria Porque al final del día Ese era el destino del legendario Julio César Chávez Era el mejor peleador del mundo Y solo debía temer a un guerrero de la misma categoría que pudiera derribarlo No a la podredumbre espectral que no podía herir su santo corazón A nosotros nos heriría saber que no disfrutaste el video de hoy En Boxeo de Oro tenemos un montón de crónicas de batalla que pueden ser de tu interés Así que no pierdas la oportunidad de explorar nuestro canal Y suscribirte para estar al día con nuestros nuevos videos Esperamos verte pronto hermano Adiós